A los tianguis sobre ruedas, creemos que esa no es una solución pues humanitaria, creemos contra nosotros, nuestros productos son del centro, nosotros estábamos en el centro histórico, entonces estamos solicitando que se nos regrese en un área en el centro, nosotros ya no nos aferramos al Carmen, ok, nosotros ya lo platicamos con las autoridades, ok, si el Carmen de Plano no se puede, porque era nuestra petición, que nos integren en algunas calles, en este caso estábamos pidiendo concretamente Bocanegra, porque ya se acomodó ya otros compañeros, estábamos pidiendo el callejón de Iturbide porque ya se acomodó a unos compañeros ahí, pero no ha habido, para nosotros no ha habido una solución, a nosotros nos plantean nada más esas alternativas, está Morales, los mercados sobre ruedas y la calzada de Guadalupe, nosotros en un determinado tiempo ya trabajamos en la calzada de Guadalupe y no es viable para nosotros.